La huella de tu amor la fui perdiendo El tiempo se encargó de tu recuerdo Te busco en el canto y no te encuentro Vos que fuiste el porqué de mis desvelos La estrella de su amor sigo buscando Por senderos de luz que ando tropeando Mi guitarra guardó recuerdos de ella Y un día sin querer nació esta huella Y un día sin querer nació esta huella Las rosas del querer Se marchitaron y hoy canto en el jardín Con las de antaño me supe confundir por un momento Viéndote frente a mí por uno del tiempo La estrella de su amor sigo buscando Por senderos de luz que ando tropeando Mi guitarra guardó recuerdos de ella Y un día sin querer nació esta huella Y un día sin querer nació esta huella